Muchas felicidades, todos dentro de la casa por favor El día de hoy en la casa de los famosos Los famosos ganan finalmente su presupuesto completo Y es que las 3 pruebas que han tenido las han tenido con éxito Recuerda que la primera de ellas fue romper los globos Que rompieron 6 y solo necesitaban 4 De igual forma de saber las palabras que estaban tocando Necesitaban 4 e hicieron 5 Y esta vez colocar todo adecuadamente Y bueno, como puedes ver todo está colocado exactamente igual Así que han conseguido ya al 100% su presupuesto Por eso están felices, porque realmente lo han conseguido Y todo quedó exactamente igual Como puedes ver, la decoración fue representada de la misma forma Con la misma inclinación para que estuviera igual Y bueno, pues era evidente que lo iban a conseguir Así que sí, al 100% ya tienen el presupuesto Con lo cual están alegres Han cumplido esta vez la meta muy sencillamente Y bueno, ahora vamos a ver lo que sucede el día de hoy Como Alan defiende la salvación Y que fiesta temática tendrán hoy Lo más interesante sería ver otra vez la reacción de Lupillo Pues esta vez ya no puede decir nada con el tema de Ariana y Rome En esta fiesta ya Que recuerda que la semana pasada Lupillo de Rivera solamente se les quedaba viendo Desde la silla con esta Serrat y Dibaza Ya no está ninguno de estos dos Ahora supongo que Lupillo va a estar con la melaza Con Paulo Y bueno, vamos a ver lo que sucede Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!